¡Suscríbete al canal! Un video de aquella vez que jugamos Roblox con el Magtrio Estuvimos jugando mapas de terror La verdad es que estuvieron muy horribles Pero las risas no faltaron Así que ¿Qué esperas para ver este video? Que yo sé que te va a gustar Y que te va a sacar una sonrisa Pero antes de ello ¿Qué esperas para ahorita En este mismo instante ir a darle ¿Qué fue lo que dije güey? Porque lo tengo que volver a repetir Pero antes de continuar con el video Pero, pero, pero Antes de continuar con el video ¿Qué esperas para ahorita en este mismo instante Ir a darle like al video? Pero, 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 pero Antes de continuar ¿Qué esperas para ahorita en este mismo instante? Ir a suscribir y darle like al video Porque si no, hoy en la noche se te va a subir el muerto Es real, te lo juro Sin nada más que agregar Te dejo con el video ¿Eso de qué es? ¿Eso de qué es? ¿De medio o de? De terror esto Terror secuencial Y diversión ¿Cómo que terror secuencial? Ah, no es cierto, pura mamada Lo que voy a inventar Vamos a ver si da más miedo Roblox ¡Oh! ¡Y dagger por los incómenes! Gemot Gemot El culto de los criptoides Capitán Verga, chocamos De cabeza de sirena No mames Se chocó, güey Chocamos Vamos a tener que pedir ayuda Oh, aquí alguien más se chocó Pobre pendejo Oh, aquí alguien quedó varado, viejo Preguntemosle qué hace Espérate, que el alojeo tiene las patitas bien chiquitas Mira bien hecho la verga Hola, volví ¿Qué ha pasado, güey? Sí, las patitas bien chiquitas No mames Espérate, güey No tengo pantalones, güey Güey Creo que borraron los pantalones Dale, hijo de sus pinches madres De tap de un vergo Haz clic para entrar a la casa del Jerry ¿Y cómo le cliqueo, güey? ¿Cómo que se bubeó, no? Ah, miren, por acá, por acá, por acá Haz clic para entrar Pues qué clic, verga Pues por detrás Haz clic para entrar en la parte trasera ¿En el techo blanco? Pinche juego culero, güey Tenemos que buscar cosas, dice la gente, güey Aquí hay gasofa Eh, al mundo encontró lata de combustible Bien, ocupamos cinco objetos Y tenemos siete minutos Ah Soy una ballena, güey No Verga, pero está grandísimo el mapa Pinche Legend of Zelda Breath of the Wild, cabrón No mames Ah, bueno, no en todos lados se deja pasar Oye, encontré al sheriff Creo que está muerto, güey Lo arrasaron al mierda ¿Dónde lo encontraste, güey? ¿Dónde lo encontraste? Al lado del carro del sheriff Está ponchada la llanta, güey Por ahí debe de estar, güey Su llave de su fucking puta casa, güey En los carros, chécate, güey Abajo del agua habrá algo, güey La realidad Es que no hay nada La realidad es que nos faltan cinco minutos Y nos va a cargar la verga Si no encontramos los objetos Buscando ítems El juego de terror Oh, no mames Yo me puedo escapar del puto mapa, güey Mira, estoy aquí debajo de un árbol ¿Y qué sucede, güey? Cuando se acaban los minutos Hostia, mueres, puta ¿Qué más, pendeja? Hombre, aquí la gente Nomás repite puras mamadas Te lo juro por Dios Que le estoy picando Todos los putos que le existen, güey ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Me voy a sacar la reata en directo! ¡Me la voy a sacar! Si siguen con sus mamadas Roger, tranquilízate Van a ver mi M&M todos Van a ver mi M&M No, banda, no se puede, güey No, funca, no, funca, no, funca Pinche juego de mierda ¿Y si se bugue de verdad, güey? Pues pudiera pasar, güey ¿Reiniciamos entonces? Sí, güey, sí, güey Sí, güey, me estoy viniendo Siga hablando, por favor Ok, déjame Tocaría volver a entrar, ¿no? Yo creo que sí es bug, güey Qué puta suerte tenemos, ¿no? ¡Vamos, vamos! Busquemos, busquemos, busquemos En corto, la cama del puto Comparta, 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 comparta En plena condición estamos En Rock and Bower Oye, pero, escúchame Aldo, tú no corras de más, güey Porque siento que se te va a salir el corazón ¿Te dejó entrar, güey? No, güey No funciona, güey Ves, salgámonos de este puto juego de mierda No funciona, estoy picando Pero, ¿por qué no funciona el chicharrón? El pedazo de jabón Porque, ¿quién sabe quién lo habrá desarrollado? Me explico, güey Güey Ah, me dejó entrar, güey ¿Cómo? Pobres pendejos Dicen que debemos encontrar las otras cosas, güey Sí o sí Eso tiene lógica, güey Pero no creo que hayan escondido tan fuerte las putas cosas Para que ningún niño pueda, ¿sabes? Ahí está, llegó Desbloqueé la puerta principal del cherry Ajá Tienes razón lo que dijo Aldo Geo ¿Ah, sí? Oh, my God Oh, my God Encontré unas llaves también, güey ¿Dónde las encontraste, Aldo Geo? Aldo leyó un comentario Eso es lo que sucede, el pendejo No, literalmente encontré las cosas por mi propio mérito, güey Falta un objeto, nada más Roger, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer algo, hijo de tu puta madre? Oblígame, perro ¿Cuándo vas a hacer algo, hijo de su putísima madre? ¿Eh? Aquí ya no hay nada más Aquí adentro ya no brilla nada, güey No se va No se va La canción habla de sexo, ¿eh? ¿A poco sí habla de eso? Sí Sí ¿Te soplan en el cujerito? En el pene Aldo, ¿encontraste el tótem? No, no veo nada, güey En el sótano Déjale, subo el brillo, güey Aquí hay una caja fuerte, güey Pero no sé si podamos No, está bloqueada Una radio vieja A punto de ver Es que no se ve ni verga ¡Chupo! Refrigerador viejo ¡Caja fuerte! No se puede hacer nada Ok, aquí creo que no hay nada, güey ¿Dónde está el último objeto, banda? Digan Dice que donde iniciamos, güey ¡Tengo una pistola, güey! ¿En serio? ¿Qué falta? Bajen, bajen, bajen Falta una llanta, güey Es lo que nos falta Bajen, güey Pinche Roger mentiroso, güey ¿No te dejan? Pues la tengo por algo, güey Ey, Roger, no tienes que mentir, polero Ilusiones al pinche niño La compró con Robux, güey ¿Cómo la voy a andar comprando con Robux? Aquí está el revólver, güey Andas comprando cosas con Robux, hijo de su puta madre Hijo de su putísima madre, güey La llanta, ¿dónde la encontraste anteriormente, Aldo, quéo? ¿Pero qué me acaban de chingar 50 Robux, viejo? A mí me chingaron varios, güey No sé en qué juego Tú, Royler Vete para el agua y métete Me chingaste Y tú, Aldo Busca en el bus, güey A ver si hay una llanta por ahí cerca Metí, 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 metí Me quedé aquí parado, güey En forma de protesta Me chingaron 50 Robux Y te lo volverían a chingar, güey Ese es el puto inconveniente Me voy a chingar por el culo, güey Ese culito que tienes, Enrico ¿En serio? ¿A Dios, eso? No Aquí ponen Al lado de la casa Al lado de la casa no hay ni madre, güey No les creas No les creas No les creas Al lado de la casa, Royer You fucking pussy Ey Aspish ¿Quieres que te guise un chicha? ¿Estás dentro de la casa, mi amor? Estoy aquí dentro de la casa Intentando darle click a todo Hijo de su putísima madre, güey ¡Güey, me salí del mapa, güey! Me mandaron con toda la gente, güey A lobby En la carretera, güey En la carretera tiene que estar Güey, me regresaron a lobby con todo el mundo, güey No te mames, Royer Güey No, es que Me salí del mapa, güey No sé cómo Es que nadé por el agua hasta el fondo, güey Hasta el fondo Y había un error y me caí, güey Te lo juro, güey Rompí el juego, güey Rompí el juego El pendejo del Royer Debió de haber visto esto Y dijo Ah, déjame, me meto por aquí A ver qué hay A ver si me puedo salir del mapa Pendejo Se estaba buscando a la pinche Sí, ya vi dónde la estabas buscando Eres un pendeja, Rayer ¿Por dónde la querías buscar? Tú puñetame ¿Dónde están los putos objetos? ¿Dónde está la puta llanta, men? No, está muy perdido esa mamada, güey A mí me estresa esa clase de juegos, güey Así que chingan a su madre mil veces Cada vez que alguien se espante Así de ¡Ah! 10 cajas Regala 100 subs No, 10 cajas No, 100 subs Va, va, va 100 cajas 100 cajas Busca en la casa y roba 30 mil bolas No, 20 cajas 20 cajas 20 cajas del que ¡Ah! Así ¿Y esta mierda aquí, Osvaldo? Si se mira, se mira, se mira cabroncillo, eh Se mira bueno Se mira La verga, deja que quita la mierda, güey Para meter la mierda Busca en la casa y roba 30 mil dólares Cada vez de susto fuerte 20 O sea que si grito ¡Ah! No cuenta, ¿no? O sea, tiene que ser No, no, no Susto, susto No, no, no No, no No, no No vamos a dar cuenta Y vamos a decir 20 cajas Pues Dinero no hay, güey ¡Ah! Encontré dinero Tomar, 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 tomar ¡Ah! ¡Ah! Tomar, tomar, tomar Tomar, tomar, tomar Tomar, tomar, tomar No les des la espalda ¡Dinero! 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 Ya llevamos 9000, eh Muchachos, muchachos, muchachos Muchachos, lo estoy pasando mal El auxilio Me voy a quedar quieto, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó, güey? Güey, me voy a quedar quieto Me voy a ayudarme, güey ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Leí la notita que está ahí en el piano, güey? ¿Voy? Es a walk to the belly of the sara ¿Dónde se es la espalda? ¿A quién es? Ya no te parece nada ¡Y ya te culo, güey! Aquí hay dinero, pendejo ¡Oh, shit! ¡Mama! ¡Aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave! ¡Aquí hay una llave! Dale, ve por allá, ve por allá Roger, se quería dejar encerrado, güey Pero le voy a abrir la puerta La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Qué pano chono, el primo Me cae de madre, primo El chile, por eso nunca se puede contar contigo ¿Cuál tengo que abrir, güey? Esta no es No sé, busca, güey Busca, busca dónde meterla Donde quieras Pues si me buscas, me encuentras Mira, huevos, como en el QS&P Increíble ¿Se escuchó el teléfono? ¿Escucharon? Aquí hay un maniquín, aquí hay un maniquín, güey En esta puerta, abre esa, güey Se me hace que hacer esa, mira Allá al lado de la puerta, güey Se ve bien pétrico Roger, abre esa, güey Ábrela, ábrela Esa, esa, esa Esa, esa, esa Allá al lado del maniquín No, güey, no funciona ¿Y la otra? Tampoco, güey Esa, esa de acá Está bien tétrico, güey Oh, shit Se apareció aquí un maniquín Puedo ser mamoné, pero se acaba de mover un puto maniquín Aquí, aquí, aquí Aquí, güey, aquí, aquí Aquí, güey, aquí, güey No, yo no me voy a robar esa mamada Se apagó la luz Se apagó la luz, güey ¿A quién? ¿A este? Yo se lo robo Sí Chiquen su madre, pinches culeros No pasa nada Nah, ni da miedo, güey Ni da miedo, ni da miedo, ni da miedo, ni da miedo Ey, los maniquíes se están moviendo, verga No, es tu imaginación, brother ¿Y qué te va a pasar? Si se mueven, ¿qué? ¿Te vas a hacer qué? ¿Te va a dar miedo? ¿Qué vas a gritar? ¿Vas a hacerle? Ah, ah, ah Tampoco sé, mi niño Sal a verga ¿Qué te totas, Bulma? Sal a verga ¿Qué te totas, Bulma? Por el pasillo Por el pasillo Dale, 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 ruine Hola, soy Goku Se cagó, eh Se te va a caer cagado el culero ese, güey Aquí hay una mujer, aquí hay una mujer Aquí hay una mujer ¿Dónde? Eh, dinero, 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 dinero ¡Dinero! Está mal, mandame, está mal, mandame Bueno, 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 bueno Agárralo, agárralo Si alcanzas, güey Yo no alcanzo, te lo juro que no alcanzo, güey Te lo juro que no alcanzo, mamá Cúbreme nomás de la pinche mona Sí, güey, no pasa nada, viejo Tranquilo, güey No pasó nada, güey Pásale, güey, pásale, güey Están acostados Los tres cochimitos Ya están en la cama Muchos besitos Vamos a la habitación, güey Vamos a la habitación Les dio su mamá Pero pues aquí ya hemos estado, vieja pendeja Sí, pero no sé dónde está la habitación, güey Vieja churpia Tiene que haber otra puerta que no podemos abrir Por allá, allá enfrente, allá enfrente Esa Oh, sí, eh Eso no, güey Oh, sí Aquí está la señora que ve ahorita, eh ¡Dinero! ¡Roben, Roben, Roben! Nos dan cada vez menos dinero, eh, los culeros, güey Sí, güey, rega, güey Espere, vamos poquito a poquito, güey Bate a mi esposa porque me volvió loco Ella quería que hiciera más muñecas Un día no pude soportarlo Y metí veneno para rata en su almuerzo E hice un maniquí con ella ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Yo no voy a la cocina chingas a tu madre mil veces, güey Agarremos el dinero y vámonos a ver Me están persiguiendo, por favor Ya, ya tenemos los 30 mil, eh Ya, ya estamos, vámonos Encuentra la búmeda, escondí Ah, verga, pues es donde estábamos, ¿no? ¿Qué suena? Me dio un mensaje, güey, perdón Uy, ver... Uy Holy shit Uy, verga Dale culos y no da miedo, güey No da miedo, no da miedo Mira, mira, mira Un hombre soy Ahora lo puedes ver Un hombre soy Salgamos de la casa Aquí hay algo, ¿eh? ¿Dónde? Es la bóveda secreta, güey Baja, suéltalo Baja, suéltalo Y revisa el panel eléctrico, güey Ay, güey Casa tu madre Era por acá, ¿verdad? Por acá, por acá Sígame, sígame, sígame Vamos, vamos, vamos Ah, con la F y Flashlight Es que me ve, Ramírez Es que me ve Flashlight Primo 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 Me traigo la cara Como si hubiera chupado un limón Así, así como Primo Primo No voy a pagar esas pinches cajas Por mis huevos Préndelo, préndelo, primo Ahí voy, ahí voy Oye Ok, 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 ok Préndelo, güey El fusible Encuéntralo ¿Dónde está, primo? Puta madre Puta madre, Osvaldo ¿Dónde nos trajiste, güey? El fusible, primo Oye Ahí, ahí, ahí Eso brilla, eso brilla ¿Será ese el fusible? ¿Dónde brilla? ¿Y brilla? Es una vela, pendejo Bueno, a salvo tú, ¿no, hijo De tu pinche madre? ¿Dónde? Donde está la señora de rojo Donde está la señora de... ¡Ah! Ya sé dónde está el fusible, güey En el almacén, ¿verdad? No, no, no Sígame Ok, 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 ok ¿Qué sonido, güey? ¿Quién hizo eso? Ahí está, güey El fusible Agárralo, Osvaldo Voy yo, voy yo, voy yo Pinches miedosos No, que vayas, Osvaldo Que vayas, Osvaldo, güey Dale, Osvaldo Agarra el fusible Está ahí entrando, güey Con todo tu respeto Que te mereces, güey Agarra el fusible Vámonos Vámonos, güey Ya es toda, güey Métela ¿La metiste? No, güey No, pendejo Métela No, no mete el fusible, güey Pendejo No das chance de nada Dale click ahí Pinche perro Y luego préndelo, puta No me muevas, no me muevas Chinguen a sus madrigos De su puta madre ¿Por qué no te mueves? Solo más culeros que hay, güey De la puta esquina Las mierdas estos, güey Pa' que te chinguen Tú vas a pagar las cajas Con un culo, güey 50 cajas El que se asuste Porque ninguno se ha espantado Ni vamos a espantar Tremenda mierda ¿A poco sí, mi niño? Cuida La caja fuerte, güey La caja fuerte, güey Nos apagó la luz Ché, te recame en algo, güey Está cerrado, güey ¿Cuál llave? ¿Qué otros lugares hay para visitar? Tú sí Gata la plata ¿Qué estás, pendejo? Vámonos, güey Dios está aquí Ok, 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 ok Tan cierto como el aire que eres En la chimenea La chimenea es cierto, eh 50 super Más ligerito Que haga el grito más ligerito Oye, pero no hay nada en la chimenea, güey No seas mamón, cabrón Ya le cambió las reglas para todo, güey No, puto, porque se está aumentando la dificultad A ver Chécate la otra Chuzbaldo mierda, güey ¿Te sale algo? No, güey Creo que ya la vi ¿Cuál, güey? Ok, ok ¿Qué es esto río? No sé, güey Ya vi Güey, se está acercando Se está acercando, la tengo Se está acercando esa muñeca Toma una gran suma Ya tenemos dinero, ¿no? Y ahora toma una gran suma Pero pues desde acá Ah, tenemos que ir a la bóveda, ¿no? Sí, sí, sí Espera, espera, espera Que llega el acuartico de tu puta madre Dale, dale, güey Cierra, 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 güey Cierra, cierra, güey Que no vea, que no vea, que no vea Ahí va, ahí va ¡Hala, chobol! ¡Velga! ¡Somos ricos, güey! Pero a ver, a ver, aguanten Dejen ver, pues Ok, ok Ok, ok Ok, ok La ambición, la ambición Mira, un millón quinientos mil, papá Tenemos dinero ¿Y luego? Qué desgraciado Encuentra una salida En el sótano, te digo Había un botón, güey Sí, en el sótano, vamos al sótano Dale, mi niño, dale Dale, ¿qué, güey? Pues ve tú primero también, culero Dale, ve tú primero Yo a chelo y yo no tengo miedo, güey ¡Ey! 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 ¡Elazlo, elazlo, elazlo! ¡Elazlo, elazlo! ¡Elazlo! ¡No, cajas! Digo, 50 cajas, 50 cajas ¡No! ¡Sí se caló, sí se caló, se caló! ¡Se caló! ¡Se caló! Ahí está el clip, ahí está el clip No me salió ni siquiera nada, güey El clíptoris, el clíptoris Fue fake, fue fake ¡Vámonos! Dale, Osvaldo, pásale, papi Pásale, papi Oh, verga, estos yo los conozco ya, güey ¡No, güey! Yo ya abrí cajas, güey Dale, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo, voy yo No pasó nada, güey No pasó nada, güey Literalmente no pasó nada, men ¡Ya llego! El momento más corny Más licor Si pasara alga, incluso Alga, alga Alga, alga Alga, alga Alga, alga ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Córranme! ¡Córranme a la verga! Izquierda, derecha, güey ¡Derecha! ¡Vámonos a la verga! ¡Estás muy atrás, mi niño! ¡Adiós, hijo de tu puta madre! ¡No, chingasta tu madre a lo que no vemos, mierdín! ¡Wey! Lo peor es que, güey, lo peor es que vamos lento, pero lento, lento como su puta madre ¡Hijo de su! Se me apareció un pinche chamuco aquí, güey Es que creo que no hay salida, güey ¿Cómo no va a haber? ¡Es aquí! No, no, por ahí venimos, por ahí venimos Tenemos que buscar la salida, pues Ok, aquí no hay nada ¡Ey, y lo encontré! ¡Encontré las escaleras, amigos! ¿Dónde, puta? Nos vemos, hijo de tu puta madre Ahí está, lo pasé ¿Derecha o izquierda, Roger? Ya lo pasé yo, güey, yo no sé ¡Felicidades! Nos vemos de la manera de salir y te dijiste rico Ya, ya gané ¿Los demás? ¿Amigos, están bien? Aldo, creo que no hay fin aquí, güey Era a la izquierda, güey Ya me lo pasé, güey ¡Oh! ¿Era por ahí, Osvaldo? Nos vemos, mi fraca No, era por allá El último que llegue, cómpralas, estas cajas No, es que no hay nada, men ¡Oh! Es que no tengo linterna, men ¡Oh! ¡Aquí se sube! Ya, maliste, verga, Aldo No, güey, no puedes subir, güey ¿Tú crees que sea eso, Roger? ¿Había luz por donde ibas tú? Eh, sí, había luz Oh, ya lo encontré, ya lo encontré ¿Ya? Y hay un maniquí Ok, ahí está, Aldo, geo 50 cajas ¿De verdad te lo pasaste ya? Mentiroso, güey, no se lo ha pasado Te lo juro, güey Sale como que a la casa Y al final hay una mona roja Felicidades, encontraste una manera de salir Te hiciste rico después de este incidente Nunca volviste a entrar a la casa de otras personas Ah, sí lo hizo, sí se lo pasó Sí se lo pasó Aldo, las cajas, Aldo, las cajas, Aldo Ay, sí, pentejue, me las saco del culo Que no tengo el juego Bueno, págaselas a los Valdes Tu verga, tu verga Yo no soy de eso, güey No, no, no Mañana, que es la sabra Nos están desviando el tema, manden porno Ojalá se muera esa... ¡Cuchillo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuchillos! ¡Cuchillos! ¡Esto es el McTrio! ¡Esto es el McTrio! ¡Cuchillo! Otra 10 en corto, güey, otra 10 No, ya, así no vamos a ir de 10 en 10 hasta que nos cargue la verga ¡No!